¿Qué es esto? Llega la Navidad, juguetes, sorpresas y digo, ¿qué especial de Navidad hago? Y como también echáis de menos las cajas misteriosas, pues he dicho, voy a comprar en Ebay un lote de juguetes abandonados, otro más. Ya hice uno el año pasado, pues otro lote de juguetes abandonados. A ver qué nos encontramos. Bienvenidos a Juguetes con Mike. No, a Juguetes con Mike. Bienvenidos a Curiosidades con Mike. ¡Vamos allá! ¿Qué habrá en esta caja con un lote de juguetes abandonados? Estoy impaciente por descubrirlo. Vienen de Reino Unido. Vamos a ver. Vamos a abrir cuidadosamente. A ver, o no tan cuidadosamente. A ver, a ver, a ver qué hay. A ver qué hay. ¿Hay una caja? A ver, con cuidado, con cuidado. Con cuidado. Vale. Tenemos por aquí una cinta adhesiva o algo así. Estoy viendo... Aquí podemos abrir. Vamos a abrir por aquí. A ver. Ahí. Aquí. Aquí. Y aquí. Y vamos a ir sacando las cosas poco a poco. Bueno, el papel ya no hace falta. Esto fuera. Vamos a ir sacándolo poco a poco. A ver. A ver, a ver qué es lo que hay. Vamos a... Bueno, para darle un poquito de emoción, ¿no? Meto la mano... Bueno, espérate. Echa un vistazo primero. A ver si en lugar de juguetes hay una trampa para ratones o algo así y me hacen la bromita, ¿vale? No, no. Estoy viendo que hay cosas raras e interesantes. Veamos esto. ¡Oh! Está súper sucio. A lo mejor vosotros con las luces no lo veis porque hay mucha iluminación, pero está súper, súper sucio. Ah, ¿qué es esto? Lo pone hecho en y no se aprecia bien porque está deteriorado, ¿vale? ¡Oh! ¿Esto qué es? Voy a investigar. Hacemos un reconocimiento de la imagen y me indica que en este plato hay una ilustración de dos muñequitos. Estos dos muñecos se llaman... Es una niña y un perro. Es de una serie de televisión que comenzó a emitirse en Francia en 1963. Señores, puede que esto sea un lote de juguetes abandonados. De los años 60. ¡Brutal! La otra vez era de los años 80. Nos hemos ido ahora viajando ya en el tiempo hasta los años 60. El perro, por lo visto, se llamaba Dougal. La niña se llama Florence en Reino Unido y se llama Margot en Francia. Y es que parece ser que la serie originalmente era francesa y Reino Unido hizo una adaptación. El perro se llama Dougal en los dos casos, en los dos países. O sea, tenemos historia. Vamos a ver qué más hay. ¡Ay! Que no vale mirar, que no vale mirar. Metemos la mano sin mirar. A ver, tenemos la carcasa de un coche. Bueno, la carcasa no. Es que es así. Simplemente es el chasis del coche con las ruedas. Así de básico. Esto realmente es muy interesante porque estamos viendo que por aquellos años había cochecitos tan simples como esto. Fantástico, pero eso sí, rueda de fábula. Veamos qué más tenemos. A ver, esto es una ropita para una muñeca. Es de un color vaquero. ¿Veis? Así, en estilo clásico. Country. Veamos qué más. Otro coche. Ah, no, mira, mira, mira. Es un camión para transportar vehículos de un lugar a otro. Y funciona perfectamente. Eso sí, está súper, súper sucio. Atentos que tenemos aquí los datos. Esto ya es fantástico porque podemos leer la marca que pone Matt, 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 no lo puedo leer muy bien. Número 11, coche de transporte hecho en Inglaterra, año 1976. Fantástico, un juguete de los años 70. Y el plato, entonces puede ser que sea, entonces nos vamos a ir hasta los años 70, principios de años 70. Más juguetes, veamos. Esto, ¿esto qué es? Vamos a ver. ¡Ojo! Es una caja con fósforos. Pensé que iba a ser a lo mejor de bromas o dentro iba a haber otra cosa, pero es una caja con fósforos. Veamos, no sé si pone el año por algún lugar. Hecho en Suiza, no se indica el año. No, no, sí, sí. Creo que es esto. Pone en 1997, 1700. No, no creo que sea en 1783. De hecho, esto es rarísimo porque han incluido dentro de la caja fósforos usados. Y os recuerdo que es un lote de juguetes abandonados, juguetes antiguos. ¿Por qué hay fósforos? Yo quiero probarlos. Quiero ver cómo son fósforos de los años 70 o 60. Veamos cómo arden. Funciona. ¡Oh! Fijaos en esto. Se ha quedado adherido ahí. Vamos a probar otro. A ver si el otro sí funciona bien. Mirad. Así arde un fósforo de los años 60-70. Fantástico. Vamos a dejarlo por ahí. Eso por ahí. Ahí. Ya está. Y vamos a ver qué más hay. Veamos. Otro cochecito. Este es un coche azul. También muy sencillito. De plástico. Y también se indica que está hecho en Inglaterra. O sea, para que veáis que efectivamente estamos comprobando que estos juguetes vienen de Reino Unido. Metemos la mano y sacamos un lote. Fijaos en este avión. O sea, esto sí que tiene que ser súper antiguo. Vemos la fecha dentro. Mirad. Podemos leer. Hecho en Inglaterra. Mecano. Y es un avión súper, súper antiguo. Este es metálico y está súper sucio. Fijaos en esto con ruedas. O sea, una maravilla. Estamos viendo historia. Otra cosa más. Bueno, tenemos aquí Pixi y Dixi 1958. No creo que esto sea de 1958. Y veamos. Vamos a ver más. Otro coche. No, no. Esto es algo así como una especie de tanque o parte de un tanque. Aquí vemos que hay una ruedecita. Por lo que podríamos darle... A ver. Vamos a intentarlo. Vamos a ver si podemos darle cuerda. ¿No? No, no funciona. No funciona. Está roto. Y dentro se aprecia arena. Hay tierra. Así que algún niño ha jugado con él en la tierra. Se ha quedado ahí dentro. Y ahí tenemos tierra de no sabemos qué año. Ahí pone... Hecho también en Inglaterra por Lesney. Increíble. Vamos a por más. Vamos a ver qué más tenemos aquí dentro. Algo que suena es esto. Esto sirve para jugar al baloncesto. A ver. Hay que introducir las bolas por este lado. Por aquí. Se cargan en este pistón. Y le damos al muelle y... ¡Pum! Salen lanzadas. Vamos a hacer un nuevo intento. Veréis. Así. Vamos a ver. ¡Woop! Y se supone que tenemos que intentar hacer canasta. Pero... ¡Au! El muelle está pues un poquito afectado con los años. Ya no funciona. Ahí está. Ahí está. Es muy interesante. Y seguramente si el muelle estuviese perfecto, que lo podríamos cambiar, funcionaría de lujo. Es increíble. Ya digo, la idea es lanzar la bola por aquí, por aquí, por aquí. Subiría por la rampa. Donde pone baloncesto es una rampa. La bola saldría lanzada hacia arriba. Y finalmente caería en la canasta, en la cesta. Ahí está. Por la parte inferior no se indica nada. No tenemos año. Por ahí podemos leer que está hecho en Gran Bretaña. Más. Esto está siendo interesante. Un muñequito, una gata de Walt Disney, hecha en Japón. ¿Sabéis cómo se llama esta gata? Yo no me acuerdo. No la reconozco mucho. Veamos qué más hay. A ver. Un trozo de plástico. Más fósforos. ¿Por qué estos niños jugaban, desde Blackpool, los niños jugaban con fósforos entonces, en los años 60, 70, jugaban con fósforos como hoy juegan con una pelota? Es algo normal. Y no pasaba nada. Hoy en día le das un fósforo a un niño y saltan las alarmas del mundo entero. Por favor, el niño puede salir ardiendo. Algo muy... Veamos cómo funciona este fósforo. No se indican años, nada. Veamos qué tal está. A ver. Ahí va. Ahí lo tenemos. Funciona muy bien. El de antes, mejor. Esto por ahí fuera. Y veamos qué pasa ahí. Veamos. Otra cajita de fósforos. Esta vez están súper usados. Vale, pues es que esto es como de tabaco o algo así, ¿no? Están usados. Madre mía. Vamos a encenderlo. Está muy usado. O sea, aquí la gente le ha dado bien. Le ha dado. A ver. A ver si esto va. Esto ya no va. O sea, está gastado. No han consumido más fósforos, más cerillas, porque esta pista ya está completamente gastada. Un tazo. Aquí viene un tazo, pero los tazos ya son modernos, ¿no? 1996. Aquí quien sea ha metido juguetes muy antiguos, pero también juguetes modernos. Unos tazos, ¿vale? De la Guerra de las Galaxias. Y tenemos una bolsa. ¿Pero por qué han metido una bolsa aquí? I love New York. Thank you. Thank you por comprar en nuestra tienda. Gracias por comprar en nuestra tienda. Y entiendo que es de Nueva York, pero dentro no hay nada. Por lo menos nada visible. Porque hoy en día te pueden venir cosas que no ves. Y si es de Inglaterra hoy en día, ya ni te cuento. Vamos a ver, ¿qué más? ¡Oh! ¿Qué es esto? Es como un duendecillo. Mírale. Con las piernas cruzadas. Tiene la posición de las piernas cruzadas, por lo que yo intuyo que este juguete ha estado en una estantería muchísimo, muchísimo tiempo. La cara es como si fuera de un duende, de Pinocho. Este trapo ya muy gastado y este juguete debe tener un montón de años increíble. Pero increíble, ¿eh? Es que se ve súper antiguo y fíjate la cara. Está súper sucia. Un trapito rojo al cuello. Un gorrito de pico. Las manos están atadas. Y fijaos que aquí se ha quedado azul. No sé si es que antiguamente era azul y al estar en esta posición, el color ha quedado protegido. Interesante. Si reconocéis alguno de estos juguetes que yo no he mencionado su nombre o algo, pues escribidlo en los comentarios. Otro tazo también de la Guerra de las Galaxias. De las Galaxias. Tampoco tiene nada de especial. Es bastante reciente, entre comillas. Un adhesivo de Walt Disney, de las vacaciones en Reino Unido, ¿no? En Walt Disney. Bueno, pues un adhesivo. No tiene más. No sé. Aquí hay algo grande. Hay algo grande. Tenemos un coche. Tenemos un súper coche. Un bólido. Está roto por los dos lados. Yo solamente estaba viendo este lado. Este le falta una rueda, pero por este lado también le falta una rueda. ¡Ah, qué pena! Porque entonces no va a correr bien. Pero bueno, atentos porque en la parte inferior hay espacio para dos baterías de tipo C. En cualquier caso, se aprecia que está completamente roto. Vaya. Bueno, veamos qué más. Creo que ya va quedando poco porque he echado un vistazo así por encima. Tenemos un cochecito, un carruaje muy antiguo. Voy a ver si pone de qué año es. Se indica que está hecho en Hong Kong, pero no se puede leer el año. Así que bueno, nos quedamos con la duda. Se ve antiguo, ¿eh? No parece nada nuevo. Se ve muy bonito. Tiene unos detalles dorados. Y es un carruaje muy clásico para ser tirado por caballos, por ejemplo, ¿no? O no sé si sería tirado por alguna persona. Un poco más, a ver qué más. Una rueda. ¡Oh! Atentos. Es una rueda del coche. Es una rueda del coche, señores. Vamos a ver. Aquí no, porque estoy comprobando. Vamos a ver el coche. Atentos, que se levanta el motor. El capó. Mira, 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 mira. ¡Oh! Esto hay que intentar repararlo, ¿verdad? A ver si funciona. Venga, voy a intentar colocar la rueda, pero es que no. Es que faltan engranajes para que esto funcione. En todo caso, iría por aquí. Vamos a dejarlo a un lado por si consigo repararlo un día o si está en el resto de piezas por aquí dentro. Veamos. Algo más. ¿Qué es esto? Atentos. Pero si es una marioneta de Robert. Mira, mira. A ver, a ver si... A ver. A ver qué hay dentro. No se ve nada adentro. Digo, a ver si va a haber alguna historia rara adentro, ¿eh? Mira, mira, mira. Es un mono, pero parece... Es como si fuera la cara de Robert. ¿A que sí? El muñeco ese diabólico. Ese muñeco maligno. Es Robert, tío. Mira, Robert. Vamos a meter las manos. No sé si es buena idea meter por aquí las manos, la mano. A ver con los dedos. A ver. A ver. No sé. Dentro de la cabeza hay algo. He metido el dedo dentro de la cabeza y he notado algo, como un papel o algo así. No sé lo que hay, pero creo que eso no ha sido buena idea. Voy a por vosotros. Voy a por vosotros. Os voy a aparecer en la nocturnidad de la noche. Sí. Es increíble este mono marioneta con la cara muy parecida a la del muñeco Robert. Es que es muy parecida, que sí. Incluso aquí da un poco más de miedo porque los ojos se ven un poquito rojizos. Es como si el muñeco Robert estuviera súper enfadado, ¿verdad? Veamos qué hay en la cabeza. ¿Qué es lo que he tocado? A ver si logramos ver qué hay en la cabeza, ¿vale? Vamos a ver. A ver qué hay. Estoy dando la vuelta a la marioneta. ¡Atentos! Porque lo que he tocado es paja. Hay paja en el interior. Veamos. A ver, voy a intentar sacarla un poco. Mirad esto, mirad esto. Hay paja dentro de la cabeza de esta marioneta de Robert. O bueno, de un mono. Increíble. Esto está siendo súper interesante. Súper, súper interesante. Venga, vamos a sacar más cosas. Otra caja de fósforos. Más cerillas. Ok, no, no, no. Suena algo. ¡Ah! Atentos, que lo mejor venía para el final. ¿Qué hay ahí dentro? Creo que he visto una especie de pluma y suena algo, como un cascabel. Pero se supone que hay fósforos aquí dentro. Por ejemplo, se pone hecho en Inglaterra. Esto ya me da un poco de repelús. ¿Qué hay aquí? ¿No habrá un pajarito muerto o algo raro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mirad esto, pero ¿qué es? ¿Habéis visto alguna vez algo así? Mirad, tenemos una pluma que voy a sujetar con cuidado con el alicate. ¿Vale? La ponemos a un lado. Tenemos por otro lado una pieza metálica. Aquí. Y esto otro que parece una píldora. Creo que es un fusible. Atentos, porque esto es un fusible de 15 amperios. Pero, ¿por qué alguien metería un fusible de 15 amperios en un lote de juguetes antiguos? Y dentro de una caja de fósforos. O sea, lo que aquí se encuentra, en alguna de las cajas misteriosas que he comprado, es realmente increíble. Lo mejor de todo, es que esto seguramente es una pieza de colección. Porque, bueno, he visto muchos fusibles, pero ninguno como este. O sea, está muy lejos de los fusibles que se conocen hoy en día. Y debe ser súper, súper antiguo. Ya digo, os lo voy a acercar por si alguno de vosotros es capaz de reconocerlo. ¿Vale? Mirad, ahí lo tenéis. Es un fusible de 15 amperios. Creo que a continuación pone 2857C. ¿Lo reconocéis? ¿Alguno de vosotros? Si alguno lo conocéis, por favor, ponedlo en los comentarios. Porque me parece un punto muy interesante dentro de esta caja misteriosa. Con un lote de juguetes antiguos. Probablemente de los años 60-70. Principalmente, ¿vale? Y lo que tampoco entiendo es por qué ha añadido una pluma. De un pájaro en muy mal estado. Porque las cosas como son. Esa pluma está en muy mal estado. Es posible que el niño o la niña que tuviese estos juguetes, atrapase algún día o tuviese un pajarito de mascota, la palmó y ha dejado aquí una pluma de recuerdo. Y un fusible. No sé si a lo mejor chocó con algo de algún tendido eléctrico, algunos cables y... Se churruscó. Muy bien, vamos a cerrarlo. Esto ha sido realmente muy, muy fuerte. Muchísimo. Tenemos la pieza, que esta no sé si es del coche o la rueda de antes. No. Tenemos una pieza de plástico de antes, que no encaja por ningún lado. Más cosas. A ver qué hay aquí. Un trocito de plástico amarillo. Nada importante. Y creo que no hay nada más. Sacamos lo que parece... Aquí hay más cosas, hay más cosas. Voy a sacar ya todo lo que falta, porque hay más. Entonces, atentos, tenemos todo esto y un plástico rojo y la caja ya está vacía. Nuevamente tenemos otra caja de fósforos. Esta está completa y aparentemente sin usar. Está a estrenar. ¿Por qué hay tantas cajas de fósforos en un lote de juguetes? Vamos a probarlo. A ver. ¡Wow! Estos funcionan súper bien, pero súper bien. Eso por ahí. Y muy bien, vamos a ver este puzle que parece de Walt Disney. Vamos a sacarlo. Esto va a ser fantástico. Ver este puzle, súper antiguo. Es muy, muy, muy antiguo. Es de madera. Mirad, ahí lo tenéis. Vemos la madera y el papel que se está despegando un poquito. Yo me quedo construyendo el puzle y escríbeme en los comentarios qué os ha parecido, qué es lo que más os ha impresionado de esta caja misteriosa, con un lote de juguetes súper antiguos. Juguetes abandonados. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! ¡Tachán! ¡Conseguido! Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún vídeo. Aquí tienes más vídeos que puedes seguir viendo.